Interés General Podcast ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos Carry on Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Nami Fernández Y en este episodio vamos a recorrer el mundo En búsqueda de un fenómeno natural El géiser ¿Dónde se pueden ver? ¿Cuál es el más lindo del mundo? ¿Se puede cocinar adentro de un géiser? ¿Tenemos alguno en Sudamérica? Todo eso y más en 5 minutos En Interés General ¡Eres el aburrido milagro de la naturaleza! Empecemos nuestro viaje en... ¡Para, para, 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 para! Primero vamos a definir muy pero muy brevemente ¿Qué es un géiser? Un géiser es un tipo especial de fuente termal Que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire Entra en erupción Cuando el agua superficial llega hasta las rocas volcánicas Que se han calentado Debido a la existencia de depósitos de magma subterráneas El agua al calentarse Sale a la superficie por ebullición Descargando vapor por su alta temperatura Y generando un espectáculo digno de ver Un agujero que tira agua y vapor Sí, más o menos es eso Ahora sí Empecemos nuestro viaje en Tacna, Perú A dos horas de Candarave encontramos el Valle de Geisers Un lugar que tiene 85 fuentes termales Desde el pueblo te ofrecen transporte Y lo más barato es viajar en moto Creo que me traigo un bicho Llegamos Gracias, eh Gracias El lugar está lleno de atractivos Pero hoy vamos en búsqueda de Geisers Y después de caminar un rato Llegamos a la Olla del Diablo Este lugar parece justamente una olla Formada por una amplia zona rocosa Por donde sale agua hirviendo A la cual te podés acercar Pero, uff El vapor está caliente, eh Así que no te acerques tanto Es increíble ver también como en las canaletas naturales Por donde pasa el agua Está hirviendo Se puede ver las burbujas de agua De un hermoso azul profundo Ah, permiso Voy a abrir la mochila porque me traje algo para comer Y vamos a aprovechar para hacer el ritual Que todo el mundo que viene hace Vamos a hervir huevos en el agua del Geiser En un costado, por supuesto No, a la parte principal No hay que acercarse mucho Pásame la sala un toque Este lugar merece un episodio entero Pero tenemos que seguir Porque vamos a conocer el Geiser más potente del planeta Nos vamos a Estados Unidos California Al Parque Nacional Yellowstone Este es otro lugar que también da para un episodio entero Porque tiene la mitad de todos los Geiser del planeta Es realmente muy grande Hay Geiser de todos los tamaños Algunos activos Otros no Hay algunos como el Artemisa Geiser Que son piletas naturales de agua muy caliente Pero hay otros como el Castle Geiser Que son mini volcanes que constantemente están tirando vapor Perdón Te dije que veníamos a conocer al más potente del mundo El Steamboat Que puede expulsar agua a 91 metros de altura Como lo habrán medido, ¿no? 91 metros muy específico Pero por supuesto Esto no sucede todos los días En 2020, por ejemplo Entró en erupción unas 40 veces Lo cual es un montón Pero no creo que justo hoy que vinimos Entren ¡No! ¡Mirá! Tremendo Dejamos el Parque Nacional Yellowstone Che, y no vimos a Jogi Un bajón Y nos vamos a la cuna del Geiser El lugar que le dio nombre a este fenómeno Islandia Parece que no les alcanza Con tener auroras boreales También tienen Geiseres A propósito Tenemos un podcast llamado El tren de las auroras boreales Si tenés 5 minutos Pégate una vuelta Venimos al valle Jaucadalur Ponele A conocer el gran Geiser El primer Geiser descubierto en el mundo En el año 2000 Esta impresionante bestia Llegó a ser el Geiser Con la erupción más larga del planeta 122 metros de altura Durante 2 días Lamentablemente Unos años después Unos turistas arrojaron Unas piedras y otros objetos A su interior Y lo taparon Si Parece joda Pero más o menos Pasó así Por último Recomendarte que busques imágenes De el Fly Geiser Considerado como El más bello del planeta Ubicado en Nevada En el desierto de Black Rock Son 3 pequeñas montañas Multicolor Llamadas Los Tres Budas De la punta De estas protuberancias Sale el agua Y vapor Realmente son espectaculares Y también En el primer capítulo Del documental de Netflix De Zac Efron Con los pies sobre la tierra Podés ver Este increíble Fenómeno natural Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en Interésgeneral.com.ar